Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper, 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 súper bien. Este es un nuevo video para ustedes, donde tuvimos una gazon, una festita por fin de año, en la empresa donde yo trabajo, estaba casísimo, vamos a gozar de las locuras, de las ocurrencias que pasamos ahí, y sin más que decir, espero que este año, este año, este año la rompa. Vamos con más suscriptores. Así que suscríbanse, 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 suscríbanse para saber que cuento con ustedes. Y sin más que decir, vamos, 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 ya, contemos. 1, 2, 3, 4, 5 ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 9, 2, 3, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 9, 10, 10, 11, 9, 10, 11, 10, 11, 11, 12. 1, 14. 2, 14. en este caso un televisor o una lavadora o una refri yo sé que todo recuerden, tiene que ser pose, cabello mirada, cadera, cintura, todo nada mas y nada menos que Sharon la hechicera a su empresa, díganle que lo apoye ya sabe muchacho, estuvo 24-7 estuvo 24-7, ya sabe bueno, perfecto, ahora si Dj, lúcete eso, eso muévelo, muévelo, muévelo por la cocina, la lavadora, la tabela la laptop, la televisión muévese más, dame más cadera eso, quiebrala pero quiebrala, muy bien la vueltita, la vueltita si quieres anda allá abajo, convenza a la gente lo que tu quieras puedes usar el micrófono anima a tu público, eso agrada no 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 ¡Uuuh! ¡Abre, lúdeme! ¡Eso, eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! Amigos, tiene cara de franco, pasa así ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ponle para el otro! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! Muy bien Para arriba, para abajo Uy, mirála Con show y toda la cosa La rocha de Brokwin Muy bien Y si se pone de palo Con tu tiempo Toma, dale, toma, dale Toma, toma, toma Toma, dale, toma Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto, chicos No lo trates, no No me trates, venga No lo trates, no lo trates, no lo trates, venga, ya Sé que tú tienes a hablar Só la cultura Y a mí me quieres para atrás Quiero mentirar, quiero mirar, quiero no me acerciar, venga, ya Quiero mentirar, quiero mirar, quiero no me acerciar, venga, ya Quiero ver la forma que me acepta, venga, ya Quiero mentirar, quiero mirar, que no me acerciar, venga, ya me quiero hacer por mucho me quiero una chica, quiero un pedazo me quiero un amor que sea porque abrazar me quiero algo que abrazar me quiero algo para la plaza me quiero ser un beato que es el señor me quiero una chica, me quiero bailar me quiero un amor que sea muy especial me quiero un camino que ha ser para mí como yo en el plural por mí, me quisiera volver a la plaza me lo volverá a tener y volver a tener el ciencia me hizo cosa la plaza Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti. Me hacen algo fuerte y todo lo puedo negar. Paseo de mi vida, tengo mis demás. Echarle ya con dar mi corazón y como otro sonido, baby. Jugaste con mi vida y yo me junto porque... Tuve que enamorarme de ti. Dedito a tu amor en algo que me pedí. Sé que vaya a ser tu mío sin tu amor. yn va' estar como recordador que bailando esa canción, verdad? Que soy yo sin tu amor. ahora que la caeaca. Solo por el argentino. Ahora. Mis o amor son los que me empujan a tener! Mis o amor son los que me empujan a tener! ¡Gracias! 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 ¡Feliz año! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Feliz año! ¡Ahora con la gente! ¡Baila! ¡Baila! ¡Por fin una cruz de traga esta! ¡Estoy grabando! ¡Un saludo para Angie! ¡Maripa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!